Sabía que esto iba a pasar el día de hoy, por lo tanto nos tomamos el tiempo de hacer algunas reflexiones. Hoy se hacen comentarios y hacen evidente el desconocimiento respecto al tema, a tratar y de manera preocupante que nos preguntamos. ¿En algún momento se puso atención en la revisión de las cuentas públicas? Sí, efectivamente. Tuvimos de octubre a esta fecha para revisar cada una de las cuentas. Y bueno, también están los asesores que nos ayudan. No somos nada más nosotros los diputados los que hacemos esta tarea. Hay gente preparada, hay gente especialista en esto. Recordemos que no es la primera vez que se hacen acusaciones al hablar de este tema, pues ya desde principios del año se externaban comentarios que hacían evidente la ignorancia y los ánimos de viciar este proceso. Lo anterior queda evidenciado en la nota publicada el día 30 de enero del año concurso por el heraldo, en la cual se aseguró que el término legal para que la producción de vigilancia realizara la revisión de las cuentas públicas era el día 15 de febrero. Ahora, después de la extensa revisión de los miembros de la comisión de vigilancia, hicimos tanto de manera individual como en conjunto cuando ya se había concluido un proceso en el cual el titular del órgano de fiscalización tuvo toda la disposición de resolver las dudas. Estuvo varios días sentado con nosotros, con toda la comisión, aclarando los puntos que teníamos rudas en forma individual y en el total de la comisión. Cuando ya no existen las condiciones de extender aún más el análisis, se decide volver a preguntar cuestiones que ya fueron tratadas al interno de la comisión. Tan fueron tratadas que al menos estas cuentas públicas del gobierno estatal fue aprobada por unanimidad y yo me pregunto que si había tantas irregularidades, ¿por qué se aprobó por los cinco diputados que conformamos la comisión? Cabe resaltar que Acción Nacional, y me refiero porque está representado por una de ellas, por medio de un documento entregado en el último momento, el día 19 de noviembre, después de que la comisión de vigilancia terminara de votar los dictámenes del gobierno del Estado y los 11 municipios, se realizó una serie de cuestionamientos en los que ella trata de convertir su criterio erróneo en una generalidad de los informes. ¿Quién sabe quién se los haga? Porque cuando nos lee, se nota que es la primera vez que la comisión de vigilancia. Es decir, José Somer, y de manera reiterada, trata de ver errores en donde sólo hay procedimientos correctamente ejecutados. Aunque ya fue contestado con anterioridad, responderé a los cuestionamientos que hizo de este documento extemporario, porque ya fue cuando se estaba terminando de firmar los dictámenes. Respecto a la auditoría del Instituto de Educación de Aguascalientes, todo mundo sabemos que la cuenta del FAE, y que próximamente será el FONE, es el dinero federal, y eso lo cuestiona la auditoría federal, no es el órgano superior del Estado. Por su revisión, corresponde primordialmente a la auditoría superior, porque el órgano superior de fiscalización de aguas calientes sólo realiza un complemento de este trabajo y en ningún momento se ha dicho que es forzoso que se reintegre la totalidad de la cantidad señalada, sino que ésta quedará en manos de los organismos competentes, al igual que todas las demás entes auditados. Yo soy, yo creo que a la que más le interesa que el instituto esté bien, porque soy maestra y me preocupa que las escuelas no tengan lo que requieren, que se engañe a la sociedad con leyes que dicen que los padres no deben de aportar nada. Cuando se estén cayendo las escuelas, a ver si esos partidos que sacan y ya lo pusieron en la ley, van y las levantan, porque no hay dinero suficiente y los padres sí tienen que aportar. Es un mal necesario. Ojalá que el instituto tuviera más para que las escuelas estuvieran bien. Por ejemplo, también menciona que la revisión de las cuentas públicas da prioridad al cumplimiento financiero, dejando de lado la revisión de los ingresos, las transferencias, los subsidios, las donaciones y el endeudamiento público de los entes auditados. Lo que aparenta ignorar es el cumplimiento financiero, que el cumplimiento financiero abarca precisamente todos los ámbitos que señalan. Igualmente, se hizo mención del incumplimiento de los entes a la Ley General de Contabilidad, cuestionando el por qué el órgano superior de fiscalización de Aguascalientes no determinó sanciones. Si bien es cierto que el órgano señaló estas irregularidades, como es su trabajo, no puede adelantarse a la actuación de los órganos internos de control. La intervención del órgano solo podrá darse si las contralorías fallan en su actuación, según lo señala la fracción 20 del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior. Esta situación evidentemente aún no sucede y no lo aclararon y no lo dijeron infinidad de veces cada que se preguntó. Asimismo, por algún motivo, ya última hora, Acción Nacional volvió a presentar cuestionamientos que ya habían sido debidamente contestados y sustentados por el Auditor Superior previamente ante todos los miembros de la Comisión de Vigilancia durante la sesión de análisis, como si durante los trabajos hubiera estado distraída o con algo más importante que revisar, aunque sí tengo que decir que era la que más preguntaba y más cuestionaba cuando se nos estaban dando las explicaciones. Por último, se critica que el órgano de fiscalización no emite una opinión negativa derivada de las observaciones detectadas. Sin embargo, no es el trabajo del órgano de fiscalización promulgarse en ese sentido. Recordemos que el órgano superior de fiscalización de Aguascalientes revisa, mas no califica las cuentas públicas. Además, no existe ninguna disposición que señale que el órgano debe emitir juicios de valor respecto a las cuentas. En suma, tenemos que durante el extenso proceso de revisión de las cuentas públicas, la diputada desperdió la oportunidad de estudiar adecuadamente y de aportar propuestas que ayuden a mejorarla, o al menos eso se aparenta. La gestión de los recursos públicos y en su lugar se dedicó a generar un clima de incertidumbre fundamentales en interpretaciones incorrectas de la ley y falsedades. Y por último, me refiero a ese video que pasa, por lo que terminaré diciendo que los mexicanos no podemos recorrer y visitar todas las oficinas del gobierno que hay donde dicen que yo por ser empleada de la SED no puedo visitar el gobierno del Estado. Es una falta de respeto a una persona y que me gusta.